Agradezco la invitación para intervenir en esta sesión tan importante y presentar la acción sobre el aprendizaje digital para garantizar que la educación sea cada vez de calidad y más que de calidad, sea un bien público, un derecho humano que alcance a todos, empezando por las poblaciones más marginadas y vulnerables. Mi país es particularmente sensible a esta realidad. Durante la pandemia, el Perú utilizó mecanismos innovadores para el aprendizaje a distancia, combinando canales en web, en radio y en televisión, poniendo en marcha el programa Aprendo en Casa y la distribución de más de un millón de tabletas. Al mismo tiempo, la pandemia de la COVID-19 planteó retos importantes, en particular en las zonas más alejadas y empobrecidas del país, debido al escaso acceso al Internet y otros problemas de conectividad. En algunas zonas altoandinas del Perú, los niños caminaban kilómetros para acceder a una señal de radio que les permitiera seguir estudiando. Esto no podemos seguir aceptándola. Es responsabilidad del Estado y de la sociedad en su conjunto asegurar que los niños y las niñas tengan una educación accesible y de calidad. Es indispensable aumentar las inversiones para mejorar la infraestructura, la conectividad y la capacitación docente. Es una tarea imperativa también revalorar el rol fundamental de los maestros, dentro y fuera de las aulas. Mejorar sus condiciones laborales, respetar plenamente sus capacidades e iniciativas. Los maestros son el eje central del proceso de aprendizaje. Un paso esencial ha sido el regreso presencial a los escolares, a sus aulas. Pero hay que enfrentar los nuevos desafíos de esta convivencia, las pérdidas de los aprendizajes y la brecha digital que afectan a los niños, a las niñas y a los adolescentes de los lugares más recónditos del país, sobre todo a nuestras poblaciones indígenas, a las personas con discapacidad, a los migrantes y a los refugiados. Los medios digitales deben tener como prioridad permitir la inclusión plena de la población. Por ello, considero fundamental que se trabaje intensamente en los tres pilares del aprendizaje digital. Asegurar contenidos accesibles a todos, garantizando la adecuada calidad educativa. Generar capacidades en padres y maestros y trabajar una mejora de calidad en el marco de la conectividad para asegurar una adecuada inclusión. El Perú está comprometido en brindar servicios digitales que permitan el acceso a contenidos, herramientas digitales y aplicativos acorde a la necesidad del estudiante. Asimismo, haremos esfuerzos para fortalecer las competencias digitales de los actores educativos. Como maestro, estoy convencido que fortalecer los servicios educativos dependerá en gran medida de asegurar que los docentes sean los profesionales de excelencia y los líderes para el proceso de enseñanza-aprendizaje. La educación y el aprendizaje promueven el bienestar, contribuyen al desarrollo sostenible y fortalece la autoestima y la integración social. Es esencial para que los futuros adultos y las nuevas generaciones puedan contar con las habilidades necesarias para su inserción productiva y ciudadana en la sociedad, con creatividad y pensamiento crítico, así como con capacidad de liderazgo y resiliencia para afrontar los retos de las sociedades cambiantes. En esta labor, el Estado debe trabajar de manera con el sector privado, con la sociedad civil, con la cooperación internacional, con los padres y madres de familia y la comunidad, a fin de asegurar que la educación tenga los estándares de calidad que exige el desarrollo económico y social sostenible e inclusivo. La educación de calidad debe ser igual para todos. La transformación educativa y las aplicaciones del mundo digital deben conducir a la formación de buenas personas y de ciudadanos con conductas éticas, individuales y colectivas, comprometidos con el respeto a los derechos humanos, con los valores democráticos y con una visión sostenible del desarrollo económico y social de nuestros países. Muchas gracias.